¿Qué es la política constitucional? Cuidar la generación de empleo y mantener los niveles de empleo en lo más alto. El año pasado cerramos con desempleo en 6%, que estructuralmente es uno de los más avanzados de toda América Latina. Cuidar la creación de empleo. Cuidar la estabilidad del empleo, la estabilidad del trabajo. Cuidar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en su trabajo. Cuidar la contratación colectiva y sus beneficios laborales colectivos. Y cuidar permanentemente sus ingresos, salario, sexta tique, pensiones. Porque los pensionados son trabajadores también y trabajadoras. Ahora, todos sabemos que estamos siendo sometidos al ataque económico de los precios más brutales que hayamos conocido en 100 años. En este momento. Es un complot articulado desde Miami, desde Colombia. Articulado en el metabolismo especulativo, bachaquero, ladrón de decenas de sectores que han construido un sistema para robar al pueblo. Para robar al pueblo. Es un sistema donde fijan un precio falso, criminal, falso. Especulativo a más no poder. Y con el precio del dólar, luego lo permean a los precios de todos los productos. Desde un cordón de zapatos hasta un carro último modelo. Si no fuera porque hay un gobierno bolivariano que protege el empleo, que protege el salario, que con el carnet de la patria protege a la familia, verdaderamente los capitalistas, los salvajes, hubieran convertido a Venezuela en un campo de guerra. Es una guerra económica, brutal, que la vamos a contener y la vamos a vencer. Gracias por ver el video.